La falta de vigilancia provocó que le dieran su estrenada con graffiti a las estaciones de la recién inaugurada Línea 3 del Tren Ligero, que además de la imagen faltan detalles de infraestructura y señalización, lo que confunde a algunos usuarios. Son varias las estaciones en las que los detalles han salido a relucir, como ejemplo, la estación Río Nilo, donde se observa la falta de vigilancia que ha dejado las paredes rayadas de graffiti, además de la ausencia de botes de basura y boquetes en los plafones que no han sido reparados. Pues sí, sí, llegué a ver en las escaleras más o menos como que le hace falta que le den varios ajustes, porque sí, pues más que nada para que no haya riesgo de que pase algún accidente o algo. Está muy bien construir todo, pero sí los señalamientos son muy importantes, ya que nos vemos nosotros en Central y no hay mucho que apreciar, pues así hace falta un poco más de señalización para la gente, porque tenga un acceso más fácil, más confiable. Les falta un poquito más, que a veces tenemos todo y nos sigue faltando, más que nada, ¿no? Pero sí, yo creo que ocuparíamos vigilancia, más que nada también en, no sé, como en cruzamiento de aquí de abajo de la avenida, tanto los elevadores que sigan, pues que funcionen, desgraciadamente todavía no funcionan todos. Pero las personas aún aprovechan que el servicio es gratuito para pasearse o tomar algunos tiempos para llegar a sus trabajos. A checarlo para ver cómo están las instalaciones, el sistema. Estamos conociéndola para ver el servicio, qué tal está terminada la línea y ver qué tan seguro puedes viajar en ella. Buscando los tiempos para cuando ya sea... Exactamente, buscando ahí el punto de traslado, pues, para tantear uno, ya sea, pues los, este, trabajo y eso. Está muy bien, cómoda y creo que, pues, para comodidad de uno, bueno, tanto para mí y tanto en bolsillo también, ¿no? Y en tiempo, no sé, diga. Se mueve mucho más rápido, ¿no? Sí, y pues parece que seguro. Señal informativa, Henry Saldaña.